¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video que se va a tratar de... Una mesa con los free spinners amigos, como ya habían pasado de moda ¿Qué? ¿Los qué? ¿Free spinners? Los free spinners, free spinners Lo que sé amigos, como ya habían pasado de moda amigos, pues quisimos renovarlos Y pues esta mesa que va a salir, pues es de free spinners amigos Y pues no encontramos otro uso más que ese Y pues espero que les guste Y pues nuestras redes sociales van a estar acá abajo en la descripción ¿Qué más Juan? Y pues vamos con el video, así que Y bueno amigos, los materiales son una caja, una caja de zapatos, no importa el tamaño También vamos a necesitar una regla, palitos para la boca, no sé cómo se llaman Juan ¿Cómo se llaman? Se llaman lengüetas Lengüetas, estos palitos Estos palitos que se meten en la lengua amigos, no sé cómo se digan Y también vamos a necesitar cinta masking, yurex, resistol, pegamento caliente o frío, no importa El chiste es que peguen amigos, lo más importante acá son los speed spinners Vamos a necesitar dos de cualquier color, cualquier tamaño, cualquier diseño También un marcador, no importa cuál sea Y también dos tijeras amigos, no sé por qué dos, pero somos chinos amigos Así que vamos a ver cómo lo hace Juan Bueno amigos, el procedimiento va a estar unir dos palitos de estos que no sabemos cómo se llaman Los vamos a unir con la cinta Así que me va a ayudar Aquí amigos, ustedes tienen que medir el largo de la caja Pues para que vean cuántos palitos le van a poner Y no les falle Echale rodo Y ya que están así amigos, ustedes ya los pueden pegar para la barrera O sea la barrera para que no se salga la pelotita que va a estar aquí jugando Así que rodo Bueno amigos, pues ya acá como ven ya la estamos pegando Ustedes si tienen silicón Pues con silicón es más fácil Pero nosotros como somos pobres Y como Youtube no nos paga Pues con puro masking Y eso juntamos pura calaverita Porque me vamos a pegar con un chicle Así va a quedar amigos Y bueno amigos, pues ya después de esto ya tenemos los dos colocados así bien chidos Vamos a necesitar otro palito Pero este lo vamos a cortar a la mitad amigos Para que encaje así y no se salga la pelotita Así que pues Así que pues vamos a cortarlo amigos Y vamos a ver cómo queda Más o menos le miren amigos Y pues le cortamos más o menos así Y bueno amigos, pues ya cortamos la madera Bueno el palito a la mitad Y pues en esta ocasión Lo vamos a poner así cruzado Pues para que No se salga la pelotita amigos Ahí ya la pegamos de un lado Que es que viene Juan a ayudarme Y pues lo vamos a pegar bien aquí Y tenemos que medir el fill spinner Para que no se salga amigos Así que Vamos a pegar todos Y bueno amigos Pues ya acabamos esto Ya le pusimos estas cosas Y este es el resultado amigos Quedó super padre Ya, bueno Los fill spinner no los vamos a pegar Porque pues si lo quieren utilizar Hay de dos formas De utilizar pues este juego amigos Así que ahorita les vamos a dar una demostración Así que vamos con eso ¡Gracias! 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 Y bueno amigos Espero les haya gustado Si es así Ya saben que nos pueden regalar un like Comentar acá abajo Que les pareció Y si lo hicieron Pues ya saben Coméntenle O no se En nuestras redes sociales Para que nosotros Lo compartamos Y pues No se Y aparte es muy Entretenido La mesita Si amigos Porque lo pueden usar De dos formas Pues una como si estuvieran Jugando hockey De aire Y pues la otra Es como Fútbol Pero entre los fill spinner Ustedes ya vieron Como se puede Si pues esperemos Que les guste Lo hagan Y lo compartan Con sus amigos Porque se vienen Muchas cosas buenas Amigos Y pues Amigos Van a estar acá abajo En nuestras redes sociales Vayan y síganos Pues porque Vamos a estar Publicando proyectos Que nosotros Vamos a estar creando Como por ejemplo Lo de la música Así es amigos Pues como Ya vieron O no han sabido Vayan a ver La canción de Rodo En su canal Roy HB Y la canción Pues es como Para entretener La canción Está en los canales Aquí abajo Igual hay una canción Vayan a buscarla En el canal De los Naco Brothers Y en el canal De Roy HB Así que pues amigos Nos vemos En otro video Antes Comenten Que tal Les pareció Este tutorial Si quieren más así O pues no sé Más videos Más video vlogs O algo así Vayan y suscribanse Al canal Naco y Jaime Porque subieron En su primer video Arroy HD Que van a estar Aquí abajo En la descripción En nuestras redes sociales Ya lo dije Así que nos vemos En otro video Adiós amigos Ya saben que se pueden Suscribir a mi canal Pásense Hice una broma La mamana